Sucedió lo que tanto anhelé, por lo que tanto luché, por lo que tanto sufrí, la recompensa llegó Un besito en un taxi me dio, a no lo puedo creer, hasta el tacito feliz ni siquiera me cobró Y yo la amo, con la fuerza de mi vida entera, con la fuerza de un invierno intenso Y en su paso hasta el dolor se lleva y la amo tanto He esperado cuatro primaveras, pa' lograr que un besito me diera En un instante todo me ha cambiado, y ahora estoy alegre como el campo cuando llueve Estoy tan contento como un niño en noche buena, hasta me da miedo que no vayas a quererme Y que por temor tarde o temprano te arrepiento Y yo la amo, con la fuerza de mi vida entera, con la fuerza de un invierno intenso Y en su paso hasta el dolor se lleva y la amo tanto He esperado cuatro primaveras, pa' lograr que un besito me diera En un instante todo me ha cambiado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nunca buenas noches Tuleiras Llanches ¡Súleira Llanes en Dalas Formen, Domínguez, que sonidos Te esperé como la mañana en el sol, como ha cumplido el amor Porque era nada sin ti, no te arrepientas por Dios Multiplico un beso por un millón y me lo brindas a mí Que debo ya ser feliz, no hay duda en mi corazón Y yo te amo con la fuerza de mi vida entera Con la fuerza de un invierno intenso y en sus pasos del dolor se lleva Bailamos tanto, he esperado cuatro primaveras Para lograr que un besito me diera, en un instante todo me ha cambiado Puedes enseñarme todo lo que me hace falta No seas desconfiada corazón porque lo intentas Hasta me da miedo que no vayas a quererme Y que por temor tarde o temprano te arrepientas Y yo te amo con la fuerza de mi vida entera Con la fuerza de un invierno intenso y en sus pasos del dolor se lleva Y yo te amo con la fuerza de un invierno intenso y en sus pasos del dolor se lleva Y yo te amo con la fuerza de un invierno intenso y en sus pasos del dolor se lleva Y yo te amo con la fuerza de un invierno intenso y en sus pasos del dolor se lleva Gracias por ver el video.